El Ejército de Nicaragua rinde homenaje al héroe nacional Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, al conmemorarse el 96 aniversario de su natalicio. El Dr. Chamorro Cardenal nació el 23 de septiembre de 1924 en la ciudad de Granada, demostrando desde muy joven un profundo amor a la patria. Fue encarcelado en 1944 por participar en manifestaciones estudiantiles en contra del dictador Anastasio Somoza, por lo cual se vio obligado a culminar sus estudios universitarios en México. Regresó a Nicaragua en 1948 y en 1952 asumió la dirección del diario La Prensa, nunca cesando su activismo en contra del gobierno somocista. Organizó junto a otros integrantes una rebelión contra el gobierno somocista, conocida en la historia nacional como Olama y Mollejones. Fue acusado de traición a la patria tras la fallida acción armada y encarcelado, puesto en libertad mediante una amnistía general en 1960. En 1974 fue electo presidente de la Unión Democrática de Liberación y recibió el Premio Internacional de Periodismo María Murskabot. El doctor Chamorro Cardenal se mantuvo firme en su lucha patriótica contra la dictadura militar somocista. El 10 de enero de 1978, a sus 54 años de edad, fue asesinado por sicarios de la dictadura militar somocista. Su muerte provocó en el pueblo una masiva reacción de rechazo a semejante acto. Su ejemplo de lucha con dedicación, dignidad y valentía por una Nicaragua libre, perdura hasta hoy. El Ejército de Nicaragua rinde honores al mártir de las libertades públicas y héroe nacional, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Un ejemplo perpetuo de convicción patriótica. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria. Todo por la patria.